Y continuamos con información en vivo, nos vamos hasta la calle Monseñor Santisteban, donde reportan el colapso de parte de la estructura de un edificio. Eduardo Bonifaz, ¿qué fue lo que pasó? Gabriela, y precisamente esta situación ha alarmado a los vivientes de este edificio ubicado en el centro de la ciudad. Podemos observar que en este momento se encuentra la unidad de los bomberos de la policía, además de una ambulancia, por si así se lo requiera. En este lugar también se encuentra la policía que ha decidido cerrar las calles de ingreso a esta zona por motivos de seguridad. En estos momentos se encuentra en el quinto piso ya un grupo de rescatistas para verificar los daños que se habrían provocado en este colapso del cielo falso en este edificio. Esa es la información que se maneja de manera preliminar, Gabriela, aquí en el centro de la ciudad, en este edificio de nombre Pompey 2, donde han llegado las diferentes unidades para poder verificar esta situación del edificio. Se ha procedido a evacuar a algunas personas, algunas tampoco quieren realizarlo, sin embargo estamos a la espera de que en cualquier momento los rescatistas que se encuentran en el interior puedan bajar para poder brindar un informe. Esto es lo que se registra aquí en el centro de la ciudad, Gabriela.